Primero vamos a leer el problema, tratar de entenderlo y ver qué ideas nos ocurren a partir de eso. Descripción. Las montañas del mundo de Karel son columnas de zumbadores apilados y como cualquier formación geológica están sujetas a un proceso de erosión. La erosión se da cuando una montaña alta deja caer el zumbador en su cima hacia otra montaña contigua de menor altura. Las reglas siguientes siempre son válidas. Reglas de erosión. Solo se da entre montañas contiguas, es decir, que no exista ninguna separación entre ellas. Solo se da si la diferencia de alturas entre ambas montañas es al menos de dos zumbadores. Solo sucede de izquierda a derecha. En cada era geológica erosiona máximo un zumbador por montaña. Durante una era geológica todas las montañas erosionan al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Dada la formación de una cordillera montañosa, ayuda a Karel a determinar cómo se verá dentro de un cierto número de eras geológicas. Consideraciones. Karel inicia en la posición 1-1 mirando hacia el norte. No hay paredes dentro del mundo. Karel debe determinar el estado final de la cordillera cuando hayan pasado un número de eras geológicas igual a la cantidad de zumbadores que llevan en su mochila. El número de eras geológicas será lo más de 50. Las montañas tienen su base en la fila 1 y pueden tener una altura máxima de 50. Ok. Eso nos deja la mitad del mundo libre. La cordillera comienza a partir de la columna 2. Tenemos la columna 1 también libre. Si una columna no tiene zumbadores, no se considera montaña. Es decir, no hay montañas con altura inicial 0. Puede haber columnas sin montañas dentro de la cordillera. No importa la posición y la orientación final de Karel, así como la cantidad de zumbadores que tenga en su mochila. El mundo resultado debe representar exactamente el estado de la cordillera después de que hayan pasado las eras geológicas. No debes dejar ningún zumbador además de los de la cordillera. Estuvo un poco largo la descripción, pero ¿todos le entendieron más o menos a lo que tenemos que hacer? Sí, pero sí. Ok. Aquí en el problema de erosión, pues vayan viendo como qué se les puede ocurrir. Bueno, antes que nada, para que quede un poquito más claro de qué trata el problema, pues nos dan un mundo con montañitas. A estas montañitas nos dice que se van a empezar a erosionar por diferentes eras geológicas. ¿Cuántas eras? Pues las que, según la cantidad de zumbadores que tengamos en la mochila. Y en cada era geológica, cada montaña, que son estas columnas, si tenemos una montaña que tiene dos zumbadores más que una contigua, por ejemplo aquí, ¿qué va a pasar? Que esta montaña grandecita va a tirar una piedra, por así decirlo, a la montaña que tiene hacia acá a su lado. Entonces, pues, esta va a aventar una piedrita para acá, y ahora van a quedar estas dos de un tamaño igual. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que, según esto, ya las dos tienen el mismo tamaño, ¿no? Y como ya no hay una diferencia de dos, ya no hay una que sea más grande que la otra, pues ya no cambian esas dos montañas. Y entonces, aunque pase otra era geológica, se van a quedar igual, que es como lo tenemos acá. Y bueno, si lo vemos acá también, aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuántos zumbadores es mayor esta columna que la que tiene al lado? Uno. Entonces, ¿va a erosionar o no va a erosionar? No, porque dice que más de dos. Así es. Entonces, esta no va a erosionar en la primera era geológica. Pero esta, ¿qué pasa? Esta es mayor que la otra, ¿no? Sí, entonces va a erosionar. Entonces va a erosionar y va a tirar uno. ¿Y qué pasa con esta? También es mayor, ¿no? Sí, es mayor. Entonces, también lo va a echar. Y en la siguiente era, pues aquí tenemos este de dos. Este se queda por aquí. Pero le echaron uno, entonces se queda igual. Y este va a quedar por acá. Entonces, ahora este sí es mayor que el otro, por dos. Porque aquí está el tope, y acá está el tope. Entonces le echa otro, y este le echa otro, y este le echa otro. Entonces. Profe, cuando haya diferencia de uno, no hay que hacer nada. Pero cuando sea mayor de dos, cuando sea de diferencia entre dos hasta un número X, significa que ya puede dejar caer uno. Así es. Entonces, creo que aquí sí va a ser bastante conveniente hacer unos cuantos casos de ejemplo, para pensar en qué podría pasar en diferentes opciones. Este problema sí ya está más bonito, así que sí lo requiere. Entonces. ¿Tenemos recursividad? Y bueno, ¿parámetros para saber cuántas eras? De hecho, podría hacerse, pero creo que una idea puede solucionarlo sin utilizar recursión. No estoy muy seguro. Tendríamos que verlo más adelante, dependiendo de qué tengamos que hacer como humanos. Entonces, déjenme, también abro el documento yo, por acá. Que no lo veo. Y también necesito el carlejs. Vamos a utilizar carlejs para hacer los mundos, pero... Bueno, si da tiempo... Luego, carleazul, ¿por qué? ¿Carleazul? No sé. Sí, para el código después. Es que está muy padre hacer el código. Sí se ve más bonito en el azul. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer un caso bastante simple, que sería con cero, ¿no? Sí. ¿Y cuántas eras? ¿Cero o diez? No. Da lo mismo. Porque como... Pues no hay montañas, pues... Si no, no significa que así terminará. Así es. Entonces, nos vamos hasta acá abajo. Uy, sí son muchas hojas, ¿eh? Ya estamos haciendo todo un libro acá. Hasta acá abajo. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama erosión. Luego casos. Inicio. Luego, fin. Y es el mismo. Ok. Luego vamos a hacer otro caso, uno más interesante. Vamos a empezar por acnela 3. Vamos a empezar a hacer unas cuantas columnas. Una sola. De este tamaño. ¿Qué es lo que va a hacer, Karel ahí? Supongamos que pasa una erosión. Bueno, una era geológica. Entonces, ¿no hay otra montaña? Según las condiciones del problema, ¿cuándo va a aventar este... ¿Cuándo va a aventar una montaña, una piedra a la que está al lado? Maestro. Dice mi compañero Eduardo que se lo puede aceptar por su... Entonces, no va a poner nada. Gracias. Luego no veo aquí las solicitudes. Entonces, ok. Sí, dice aquí las consideraciones. Déjenme ver en cuál está. Si una columna no tiene sumadores. Consideraciones. Ok. Solo se da entre montañas contiguas. ¿Y dónde está la...? Está por acá. Aquí está. Si una columna no tiene sumadores, no se considera montañas. Entonces, esto de acá, como no tiene sumadores, no se considera montañas. Y la erosión solo se da entre montañas. Entonces, pues, este, aunque esté muy alto, pues no le va a pasar a lo que esté al lado. Entonces, aunque pasen varias eras geológicas, se va a quedar igual eso. Y nos vamos para acá. Inicio. Fin. Bien. Ok. Luego, ¿qué otro caso podemos tener? Ahora sí. Con una montañita, ¿no? Y aquí vamos a ponerle unas tres. Bueno, este es el caso más simple en el que sí hay erosión. Inicio. ¿Y cómo quedaría el mundo? Si pasan tres eras, tenemos que quitarle tres, ¿no? Acá está. Sí. Uno, dos, tres. Y se las ponemos acá. Uno, dos, tres. ¿Y si pasa? A ver, déjenme ver. Vamos a hacerlo a mano. La primera, ahí se va. La segunda, acá sí se puede. La tercera, todavía esto es mayor. Entonces, quitamos uno y ponemos uno. Y nos queda así. Y ya. Y ya. Entonces, nos vamos para acá. Fin. Y... ok. Luego vamos a hacer un caso más interesante. En el que hubiera muchas montañas, como el de anterior. Vamos a hacer por lo menos tres. Tres montañas. Pero que hagan cosas especiales. Por ejemplo... Esto de aquí. Y vamos a ponerle otra más. Y vamos a ponerle unos... Unas cinco eras geológicas. A ver qué es lo que pasa. Ok. Déjenme copiar este caso. Este inicio. Antes de empezar a moverle ahí. Porque aquí van a pasar a... Van a empezar a pasar cosas interesantes. Ok. Vamos a empezar con la primera montaña. ¿Sí? No encuentro el problema de erosión. Ahorita estoy en Karelotitlán, pero no lo encuentro. Está en básicos. Creo que es antes de... Detrás del arcohidro, según yo. Aquí estamos en básicos. Y está casi hasta el final. Ahí está. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Sí. Entonces, andábamos por acá. Andábamos por acá. Ahora sí. Vamos a hacer esto a mano. En la primera era geológica, ¿cuántas montañas pueden erosionarse? Solo una. Una. Bueno, es que lo de arriba ya no, porque solo hay una diferencia de uno. Pero en la de abajo y la otra sí se podría, porque es muy mayor. Así es. Entonces, quitamos este de acá y lo pasamos para acá, ¿no? Sí. Y con eso ya terminó la primera era. Ahora vamos a poner por acá las eras. Estábamos en la 5. Ahora es un 4. Vamos con la siguiente. ¿Esta le puede pasar a la de acá? Sí. Sí, ¿no? Sí, porque ya es 2. Entonces, se lo pasa. Y luego, ¿qué pasa con esta? Esta es mayor que la de acá, ¿no? Sí, entonces pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Luego, aquí queda un 3. Con la que sigue. Aquí se puede. La primera ya no, pero la segunda sí. Así es. Entonces, quitamos este y lo pasamos para acá y ya. Ahí queda. Y luego aquí, pues, se queda con un 2. Ahora, ¿este sí puede pasar? Sí, sí se puede. Igual acá. El otro igual. El otro igual. Y, pues, aquí se convierte en un 1. Y, por último, aquí todavía se puede, ¿no? Sí. Entonces, quitamos este y lo pasamos para acá. Y esto se va a quedar así. ¿Por qué? Porque anteriormente no se podía. Y no es como que podamos hacer esto y luego ya pase. Ya se acabaron las áreas geológicas. Así es. Está interesante este problema. Profe, se me ocurre una solución. De que primero dejemos los zumbadores. Bueno, dejemos cuántas áreas geológicas tenemos que deben de ser. Después podríamos ir a recoger y sumándole al parámetro. Bueno, es que eso es fácil. Sumándole al parámetro. Y luego ya ir montaña por montaña. Y cuando termine ejecución de las montañas, vaya restándole 1. Podría ser. No me quedó muy claro. No estoy muy seguro. Bueno, lo primero sería. Eso sí, tal vez sí sea muy conveniente. Dejar en algún lugar, por ejemplo aquí abajo. ¿Cuántas zumbadores tenemos en la mochila? Que es el número de cuántas áreas geológicas van a pasar. Hay un 5. Pero, a ver, necesito un caso más interesante. Que haya tres montañas. Profesor, ¿puede reaccionar hacia la izquierda? ¿Mande? ¿Puede reaccionar hacia la izquierda? Según el problema, no. Solo se da hacia la derecha. Pero, profesor. Solo sucede de izquierda a derecha. Sí. Tengo una pregunta. Es que ayer le mandé. Y disculpen, porque tan madrugada es que anduve resolviendo un problema de recursividad. No sé si después de la clase podría contestarme por Telegram, por favor. Sí, claro. Ok, gracias. Déjenme pienso en un caso todavía más bonito. Tengo uno. Este me gusta. Yo creo que tengo uno. Ok. Ahorita nos lo pasas. Nomás que termine con este. Vamos a ponerle unas... Unas 5. Entonces, déjenme lo copio. Ahorita, este... Vayan viendo más o menos qué es lo que estamos haciendo como humanos. Y... Pues eso nos puede ayudar más adelante para encontrar una solución. Lo primero es saber cuántas eras geológicas debe de haber como humanos. Podría ser, o podríamos ir ejecutando mientras haya eras geológicas, por resolver. Depende de la implementación. Pero bueno, vamos a continuar con este. Igual, tenemos 5 eras geológicas. Creo que me faltó poner la mochila en los otros casos, pero ya ni modo. Este... Ok, aquí empezamos, ¿no? ¿Se puede? Sí, ahí sí puede. Se puede, porque es mayor. La verdad es que pongo... Aquí está, mis eras geológicas. Este... Quitamos este. Y lo podemos para acá, ¿no? Para acá abajo. El otro no, el otro tampoco, el otro tampoco. Ahora, el otro sí. Ajá. Y se baja, ¿no? Ahora sí, ahí sí puede cambiar. Sí puede cambiar en el de abajo, porque hay dos. Hay un tamaño de dos. Pero, ahorita lo que estábamos haciendo es que primero checábamos una. Y luego la pasábamos. Luego checábamos la siguiente. Y luego la pasábamos. Pero en realidad eso no es lo que pasa. Lo que deberíamos hacer realmente sería checar en su estado original cuántas sí se pueden erosionar. ¿Esta se puede erosionar? Sí. Entonces sería como ponerle una marca de que sí se puede. ¿Esta se puede erosionar? Sí. Sí. Ajá. ¿Esta no se puede erosionar? No. Entonces se queda así. ¿Esta tampoco? No. Esa tampoco, ¿no? Y entonces, ahora sí. Ya que sabemos cuáles se pueden erosionar, pues las erosionamos. Que sería esta, le pasamos uno para acá. Y a esta le pasamos uno para acá. Luego, pues ya quitamos estas marcas, ¿no? Luego, ahora sí. Esto se vuelve tres. Todavía podemos, ¿no? ¿Esta se puede? Sí. ¿La siguiente? Sí. ¿Seguro? Así como está ahorita. Ah, no. Así como está ahorita, no se puede. La siguiente, tampoco se puede. Entonces, las siguientes tampoco se pudieron. Y entonces, ¿cuáles se pueden? Pues las que tengan marca. Entonces vamos a erosionar esas. Nos llevamos este para acá y ya terminamos esta era geológica. Luego, esta se queda con un dos. Luego, ¿qué sigue? Este, bueno, pues... ¿Era si se puede erosionar la primera? La primera, sí, ¿no? ¿La segunda se puede? También. ¿La tercera? No. Sí. Ajá. La cuarta ni la quinta tampoco. Ahora, pues erosionamos. Nos llevamos este de acá y lo pasamos para acá. Luego, pues ya quitamos la marca, ¿no? ¿Este se puede erosionar? Sí. Sí. Entonces quitamos la marca. Bueno, nos llevamos el zumbador de acá y lo pasamos. Y quitamos la marca. Luego aquí bajamos a uno. ¿Esta se puede? Sí. ¿La siguiente se puede? No. ¿La siguiente? Sí. ¿La siguiente? No. Y esta tampoco. Tampoco. Entonces checamos cuáles se pueden erosionar. ¿Tú puedes? Sí. Entonces te llevas la marca, te llevas el zumbador y pones acá. ¿Tú puedes erosionar? No. Me voy a la que sigue. ¿Tú puedes erosionar? Sí. Me llevo la marca, me llevo el zumbador y erosiono. Y ya terminó. Ajá. Así es como quedaría al final. Ah, bueno. Tenemos que quitar este uno de acá. Más o menos así se me ocurre que podríamos hacer una idea utilizando esas marcas. Pero hay un detalle, no sé si lo vean, que no tenemos zumbadores infinitos, pero creo que eso se puede corregir. Fin, acá está. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? Bueno, bueno, es que la idea que yo tengo en mente es que primero pongamos todas las marcas y ya al final hagamos la erosión. Pero... Por eso, primero investigamos sobre si puede erosionar o no y después revisamos si puede erosionar y si sí, dejamos la marca y si no, ya vamos con la siguiente para ver si también puede erosionar o no. Bueno, regresando a la idea que yo más o menos tenía, que ponía más marcas acá. Poner marcas me consume zumbadores, ¿no? Para poner estos necesito sacarlos de algún lugar. ¿De dónde creen que los pueda sacar si no tengo zumbadores infinitos en la mochila? ¿De las eras geológicas? Pero puede que tenga más montañas que eras geológicas. Por ejemplo, que aquí me pongan solo una era geológica y que tenga este caso. Aquí uno... Debajo de las montañas. ¿De debajo de las montañas? De la base. De la primera, bueno, de la que sea más alta. No estoy muy seguro. Eso sería peligroso. Estás unos cinco. Sería peligroso. ¿Cuál es tu idea, profe? ¿Cuál es tu idea? Profe, ya le escribí mi idea, pero por chat de Zoom. Ok. A ver el chat de Zoom. ¿Dónde está? Este... Ah, caray. Arriba, donde dice ver opciones. No me acuerdo cómo dice. Hasta aparece un uno. De chat. En la opción verde. Por arriba. Tengo participantes, seguridad. Ah, participantes, quizá. No. Este... Chat. De hecho, a la hora de participantes le debería de salir chat. No, debe de haber una opción de más opciones. O ya no me acuerdo, creo que era más. Y ahí se le deja chat. Eh, me aparece... Ah, perfecto. Chat. Eh... Ah, caray. Hay muchas cosas aquí. Cuando tenga un parámetro de cero. Ya terminé. Así, después. Comprar altura de ante uno. Creo el bug. Primero parámetro. Este... No, pues, quién sabe. Eh... Ok. Cuando tenga un parámetro de cero. No, no, no. O sea, que... Tenga todo su parámetro. Deje los zumbadores. Después recolocar todo. Y que le vaya sumando parámetro al parámetro. Luego, después de todas las eras geológicas. De que haya cambiado todas las montañas. Ya le vaya restando su parámetro. Y luego ya cuando identifique que hay un parámetro de cero. Que ya termine la ejecución. Ok. No estoy muy seguro. Bueno, es que no quiero utilizar parámetros. Es la verdad. Este... Bueno, lo que se me ocurrió ahorita. Que podría funcionar. Creo. Es esto. Sabemos que si esta montaña la vamos a erosionar. Vamos a tener que quitarle este zumbador de aquí arriba. ¿No? Sí. Y también sabemos que si quitamos este zumbador de aquí arriba. Lo que está aquí abajo se va a quedar como está igual, ¿no? Sí. Y también sabemos que si queremos poner unas marcas arriba. Necesitamos un zumbador. Entonces. Lo que se me ocurre es esto. Si nuestra columna está así ahorita. Vamos a irnos a este punto. Y vamos a preguntar. Bueno. Sí. Vamos a irnos a este punto. Y vamos a ver si podemos erosionar. Si podemos erosionar significa que no haya zumbadores en esta posición. ¿O sí? Si hay un zumbador aquí. ¿Qué significa? Que la diferencia es de. Pues de mínimo uno. Pero. Necesitamos que no haya zumbadores acá. Para que podamos erosionar. Pero aparte necesitamos que haya un zumbador hasta acá abajo. Entonces. Bueno. Esto podemos checarlo como. Ve si es posible erosionar. Entonces. Ya que sabemos que podemos erosionar a esta montaña. Lo que podemos hacer ahora es. Tomar este zumbador. Y en vez de mandarlo para acá abajo. ¿Hacia dónde lo mandaríamos? Para acá arriba. Lo que he dicho, profe. ¿Ah, sí? Es que no te entendí. Sí. Y he dicho que recogíamos el zumbador. Y lo dejábamos arriba. Y lo dejábamos. Y ahí íbamos con el cinto. Para ver si se podía o no. Ah, ok. Pues era eso. Sí. Es que no te entendí. Perdón. Este. Pues sí. Sería eso. Ponerlo acá arribita. Y pues con esto ya dejaríamos nuestra marca. Este. ¿Qué? ¿Por qué? Hay minutos ilimitados. Por primera reunión. Ah, ok. ¡Wiii! Este. Qué bonito regalo. Voy a hacerme tres cuentas. Para cada reunión. Entonces. Pues ya tenemos nuestro zumbador aquí. Que es nuestra marca. Y luego. ¿Qué va a pasar después? Este. Que ya terminamos de checar los otros. Pues tenemos nuestras marcas aquí arriba, ¿no? Ahora tendríamos que ir a checar esta columna. Esta fila. Aquí. Bueno. Cada vez que nos encontremos una marca. ¿Qué tendríamos que hacer? Ponerla ¿dónde? Baja cada uno. Tendríamos que irnos hacia la siguiente posición. Y... ¿Qué hacer? Bueno. Primero la tomamos, ¿no? Nos vamos a la siguiente columna. Y tendríamos que bajar hasta acá. Y poner ahí nuestra marca. Y pues con eso ya estaríamos erosionando. No sé si hay algún problema con esto. No. En teoría pareciera funcionar. Pero... Hay algo que no me... No me daba buena espina. Pero ya no me acuerdo qué era. Bueno. Este... ¿Cuántas veces tendríamos que hacer esto? Lo de poner las marcas. Según tengamos en la mochila, ¿no? Sí. ¿Y cómo podríamos hacer este número de repeticiones? Pues... Sería algo tan simple como poner el 5 aquí. Esa sería la solución básica, ¿verdad? Ajá. La solución básica sin recurso. Podríamos poner el 5 aquí. Y cada vez que hagamos una era geológica, le quitamos uno. Y lo ponemos... Le quitamos uno y lo ponemos aquí arribita. Le quitamos uno y lo ponemos aquí arribita. Le quitamos uno. 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 Y lo ponemos aquí arribita. ¿No fue? Sí. Tengo una duda. O sea... En Paralicuatlán hay problemas que están en básico y ocupan reclusión y los hago y me pone que está mal. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso sería por la solución. Que hay algún caso en el que te esté fallando que te haya... Bueno, que no hayas contemplado todavía. Pero... Este... O quizá ni siquiera necesite recurso en el problema. En teoría, se supone que estos, los de básico, no la requieren. Pero... Por lo menos esquinas... Este... Nadie sabe cómo se puede hacer sin recurso. O mapa del tesoro, profe. Ahí se usan parámetros igual. Mapa del tesoro. ¿Quién sabe? Ah, sí, sí, sí. Me hace que lo hicieron al aventón. No, de hecho... Chance este sí se puede hacer sin recursión. Pero igual sería muy tardado. Profesor, usted es de mi familia. ¿Por qué o qué? ¿Por qué? Ok. Entonces... Bueno, continuamos con el problema. Este... Ah, te decía que... Posiblemente te faltó checar un caso. Por eso es que te está marcando errores. Intenta checar en casos... Este... Medio locos. Medio enfermos. Y pues así te podría... Ayudar a checar una solución. Y... Sí, ¿cuál era la duda de... RS? R-E. Ah, sí, profe. Es casi lo mismo. Creo que en un problema de recursividad. Y sí, la usé correctamente. Y no sé por qué me esté... Marcando mal la mayoría de casos, profe. Y le mandé ahí toda la explicación. Y cuál es el problema. Y ahí usted no sé si me quiera explicar. Ok. Le checamos más al... Al ratito. Sí... Usualmente es este... Que faltan casos por checar el que falle. O... Que tienen una idea. Y que su idea sí funciona. Pero que la programaron... Distinto a como lo tenían planeado. Que en vez de poner un gira izquierda. Pusieron un avanza. O que en vez de poner un sí. Pusieron un mientras. Luego eso pasa. Que tienen una idea que sí funciona. Pero al llevarlo a la programación. Este... Como que se cruzan los cables y... Fallan ciertas cosas. Por eso es este... Bueno. ¿Cómo se corrige eso? Pues... Practicando. Si resuelven varios problemas... Y se van acostumbrando a plasmar sus ideas en programa. Pues cada vez se va a hacer más natural. Y ya no van a sufrir tanto de eso. Profe. Es que lo probé en diferentes casos igual. En el caso más grande. Y en el caso más chiquito. Pero de veces en cuando... De que hay un espacio para que caiga el del gol. Ok. Pues... A ver. Al rato lo voy a... Lo voy a tener que checar. Vamos a poner aquí las imagencitas. De más o menos que era lo que... Queríamos hacer. Y vamos a hacer nuestro algoritmo. Ahora sí. Primero lo vamos a escribir aquí. Como humanos. Y ya después... Yo creo que... Si lo hacemos en CarelBug. Bueno. Ya veremos. Ahorita no creo que nos dé tiempo. Ya lo veremos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber cuántas eras geológicas vamos a tener que hacer. ¿No? Sí. Entonces... Saber cuántas eras serán. ¿Cuántas eras serán? ¿Cómo haremos esto? Dejamos zumbadores. ¿No? ¿O vaciamos mochila? En la 1.1. Por practicidad. Y vamos a ponerle aquí unas imagencitas. Esto se quita de acá. Esto se pone acá. Copiamos esto. Este... Bueno. Este 2 no iba, pero... 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mientras haya eras geológicas... Vamos a erosionar. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues... ¿Qué habíamos dicho para que pudiéramos... ¿Cuál era la condición de que pudiéramos erosionar una montaña? De que fuera de 2 a 100 de mayor. Ok. Ok. Sí. Y vamos a checar... Bueno, 2.1. Este... Checar por cada montaña. Que pueda ser erosionable, ¿no? Sí. Y luego, si sí lo es... Vamos a poner acá 2.1. 1. ¿Qué pasa si una montaña es erosionable? Como usted dice, dejar una marca. Así es. Dejamos una marca. Tomamos... La piedra. Tomamos una piedra. Y dejamos una marca. Luego, ya que tomamos... Ah, vamos a hacer esto. Este... Tomamos esta piedra. Y dejamos una marca. Que la dejaríamos por dónde. Según nuestro problema. Según la descripción. ¿Cuál es la altura máxima de nuestras montañas? 50. 50. Entonces, podemos dejar una piedra. A partir de la 51. No, de la 52, ¿no, profe? Pues sí. Entonces, si componimos la montaña... A partir de la 51. Vámonos hasta la 53, por si acaso, ¿no? Para más seguridad. Bueno, mejor. Mejor. Vamos a la... 1.53. Bueno, a la fila 53. Este... ¿Qué hay acá? Sí, sí. Tomamos una piedra y dejamos una marca. En la... Misma columna. Pero en la fila 53. En la fila 53. Ok. Suponemos que esta es la 53. Dejamos ahí nuestra marca. Ah, bueno, aquí le quitamos este, que ya está... Aquí va un 4. Y aquí va un 1. Según nuestra idea de llevar este... Bueno, de contar cuántos nos faltan. Ok. Luego ya pusimos las marcas de todas, ¿no? Este... Suponemos que ya pusimos todas las marcas. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Ya checamos por cada montaña que pueda ser erosionable. ¿Cuál sería el paso 3? Dejar el rastro de que ya pasó una era. Sí. En otras palabras, ¿cómo podría ser? ¿Erosionar? O... ¿Mostrar la erosión? Bueno, mostrar la erosión. Mostrar la... Erosión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Este... Ok. Por cada marca Bajamos el zumbador Hacia La... Columna siguiente, ¿no? Sí. De esta marca bajamos el zumbador Hacia la columna siguiente. Y entonces esto nos quedaría así. Quitamos este 1 de acá Y lo ponemos por acá. Y en teoría, con eso ya debería de funcionar. Creo. A ver, todavía nos falta algo. Posiblemente. Ya que dejamos esta marca, ¿qué sigue? Ya terminamos con una... Bueno. Esto ya lo hicimos por cada marca. Entonces ya se erosionó todo. Y todavía tenemos que checar si quedan eras geológicas, ¿no? Sí. Si hay más eras geológicas, repetir. No sé si el paso... Bueno. Volver a hacer la erosión. Si hay una eras geológicas. Pero en caso contrario, pues ya tendría que terminar de ejecutarse el programa. Nos vamos a la... Pues el paso 3... Aquí no es 3.1. Aquí es... Ah, no, sí. Aquí es paso 4. Sería irnos a la 1.1. Y repetir. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Mientras haya agregas geológicas, vamos a erosionar. Y pues en teoría esto ya debería funcionar, creo. No se ve mal. Ah, nomás una cosa. Este... ¿Cuántas montañas pueden ponernos? Que varias. También, pues bueno, por los espacios también puede ser una desventaja. Lo de los espacios vacíos podemos checarlo durante la implementación. De hecho, bueno, aquí en el algoritmo... Se podría decir que implícitamente ya está contemplado. Por cada montaña... Checar por cada montaña. O sea, donde no hay zumbadores, pues no va a pasar nada. Ah, sí. Y que pueda ser erosionable. Aquí está la clave. Solo puede ser erosionable si tiene una montaña al lado. Entonces, si no, pues no va a ser nada. Déjenme subrayo esto. Esto no era. Acá. Y de nuevo el color negrito. Ahí está. Entonces... Son las 11.45. ¿Sí da tiempo? En Karel Pascal tal vez. No sé. Pero creo que es necesario que vean Karel Buch. Todavía. Por mientras. Con el profesor Iván Camarillo van a ver con puro Karel Pascal, me parece. Pero aquí todavía es necesario que veamos Karel Buch. Entonces, vámonos a borrar esto de acá. Esto de acá. Ponemos esto por acá. Quitamos esto de acá. Quitamos esto de acá. Luego, esto lo dejamos en 5. Y nos vamos a Karel Buch. Dicen que no debo ingresar, pero... Y entonces, ¿cómo se guardan los códigos si no ingresan? Sí se pueden guardar sin iniciar sesión, profe. Más que solo... Si inicia sesión, hay una nueva opción de mandar de códigos a otras personas. Pero yo cuando usaba Karel Buch, guardaba mis mundos sin iniciar sesión. Aunque cuando se falló la plataforma, pues ya. Todos se perdieron. Este... Uy, no. Esto está feo. Este... Bueno. Vámonos a programar. Y vamos a poner esto por acá. Ahí está donde el procederoso cubeta de Karel... Karelevi. Se guardó. Ah, sí. Usted tuvo la suerte, profe. Vamos a borrar todo. Este... ¿Cómo se hacía? Con limpiar, ¿no? ¿Dónde está limpiar? Limpiar los bloques. Dene donde nueve. Nueve, profe. O eliminar 149 bloques. Profesor, no pruebe limpiar bloques. Nada más de nuevo. Y pruebe que se los limpia. Ah. Por eso es lo que decía ayer para que los organizara. Pensé que me estaba trolleando. No le estaba trolleando. ¿Cómo pensamos eso? Bueno, ya vimos que sí funciona. Ahora sí vamos a... A ver, expandir bloques. ¿Cómo se ve? Ah, caray. Bueno. Me di expandir. Sí, se ve interesante. Contraigar todos los bloques. Great detection o negro. Contraer bloques. Nomás sería como empezar a moverlos, ¿no? Pero bueno. Ahora sí los limpiamos. Contrago al inicio del programa. Sí, eliminar. Expandir bloques. Nos falta uno nuevo. ¿Se puede uno nuevo? Ah, sí, nuevo. Sí, ya. Eh, no guardar. Ok, entonces vamos a sacar el bug. No, no, no. Esto no era. Este... Era esto. El documento. Ok, vamos a empezar con... ¿Con qué tenemos que empezar? ¿Cuál es el paso uno? Saber cuántas eras. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues primero tenemos que irnos a la 1-1, ¿no? ¿O ya estamos ahí? Sí, ya estamos en la 1-1 según yo, en el Tato Norte. Perfecto. Entonces solo tenemos que vaciar nuestra mochila, ¿no? Sí. No, está... A ver. Ahí está, mientras hay algún zumbador en la mochila. Ajá. Ahí está. Mientras hay algún zumbador en la mochila, deja zumbador. Luego, ¿qué tenemos que hacer según nuestro algoritmo? Mientras hay arageológicas, ¿no? Entonces, pues le ponemos ahí un mientras. Mientras. Junto a zumbador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este, erosionar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a poner como que aquí está nuestra función, que se llama erosionar. Funcionar erosionar. Y entonces, pues mientras hayas zumbadores en esa posición, vamos a erosionar. Pero antes vamos a quitar el que está aquí, para ponerlo allá arribita. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo tomamos, ¿no? Lo tomamos. Estamos mirando hacia el norte, así que avanzamos. Y dejamos uno. Según esto, aquí está mirando hacia el este. Pero aquí está mirando hacia el norte. ¿Profesor? Sí. ¿El programa de Carelbox lo va a poner en el documento? Sí. ¿O lo va a mandar en Telegram? Se los voy a pasar al documento. No parecen esos dos, ¿verdad? Es que luego se llena de muchas imágenes el Telegram. Bueno, eso sí. Porque creo que algunas personas en el grupo decían, se me amontonó el Telegram. Ya no puedo ver los mensajes de tal profesor, profesor. No es que dicen eso. Sí, prefiero utilizar este documento para enviarles imágenes y todo el texto. No más en el Telegram les mando los enlaces de los videos y los códigos. Ya de Pascal. Que pues no más ocupan como un texto. No que estas cosas. Sí. Cuando tuvimos la primera clase con usted, según yo, mandó al grupo de la UMIPS el link del documento. Cuando fui la primera clase con usted. Así es. De hecho, en cada video está el link del documento. En cada video de YouTube. Ahí sí luego lo quieren checar. Ok. Continuamos con esto. Ya tomamos el zumbador. Avanzamos a la siguiente posición y lo dejamos ahí. Luego tenemos que regresar. Entonces vamos a girar dos veces a la izquierda. Pongan los repetitos dos veces. Gira izquierda mejor. Eso lo vamos a hacer en Pascal. Aquí es más fácil poner esto así. Luego avanzamos hacia abajo para regresar a la 1-1. Y pues vamos a mirar hacia el... Hacia el este, me parece. Profe, pero ¿desde dónde empiezan las montañas? En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar. ¿Y cómo vamos a saber que estamos junto a una montaña? Cuando encontremos un zumbador, ¿no? Junto a zumbador. Pero ahorita vamos a posicionarnos, nada más. Este, esto no va aquí. Esto va acá. Avanzamos. Luego tenemos que orientarnos. Profe, dice que las consideraciones que la cordillera empieza desde la fila 2. Perfecto. Está perfecto, sí. Ah, sí, tenemos que avanzar. Me parece bien. Esto va para acá. ¿Estamos mirando hacia el este? No, deberíamos mirar hacia el oeste, ¿no? Sí, no, sí, es el este, ¿no? Este... Otra vez estos problemas. Al este. Al este. Al este. Este. Ok, entonces aquí va... Quito esta cosa. Frecuentes hacia el este. Ya estamos mirando hacia el este. Avanzamos una posición. Y vamos a empezar a buscar zumbadores. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay zumbadores. Entonces va a pensar que esta es una montaña. Entonces nos vamos a la siguiente. Y ahora sí empezamos a buscar zumbadores. Mientras no apunto zumbador y frente libre. Bueno, pongo el frente libre igual por cualquier cosa. Sí. De hecho, aquí ya va a empezar a erosionar. A partir de este punto ya va a empezar a erosionar todo. Ok. Ahora sí. Vamos a checar erosionar. Primero que nada. Erosionar tiene que buscar zumbadores, ¿no? Este... Ok. Mientras no junto a zumbador. Creo que no hay aquí. Entonces vamos a tener que hacer esto. Un gol mientras. Mientras no junto a zumbador. Y frente libre, ¿verdad? Sí. Profe. Sí. Tengo otra idea. ¿Cuál sería? Bueno, es que vamos a repetir 50 veces. Y ya le ponen el de erosionar. Por ejemplo, si no junto a zumbador. Entonces vamos a avanzar. Y si no hay, escuchamos la... Bueno, a ver si lo que sería erosionar. Ok. ¿Repetir 50 veces? Sí. Porque dice que... Son límites de 50 montañas. Entonces no creo que lleguen hasta la posición 100. A ver, ¿dónde está eso de 50 montañas? Digo que... Agua. Yo veo que dice que... Pueden ser de 50 eras geológicas. Y que la altura máxima es de 50. Pero de 50 montañas no le veo. Se lo dejamos así. Con el mientras no junto a zumbador y frente libre. Y... Ok. Entonces... ¿Dónde está? Aquí, en paredes. Y frente libre. Mientras no junto a zumbador y frente libre, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos dos opciones, ¿no? Que toquemos la pared o que encontremos un zumbador. Bueno, pues vamos a preguntar si estamos junto a un zumbador. ¿Qué pasa si sí estamos junto a un zumbador? Es una montaña. Ajá, es una montaña, ¿no? Entonces... ¿Qué tendríamos que hacer para ver si es erosionable? ¿Irnos al otro lado? Subir la montaña. No, pues no sé, maestro. O sea, mientras junto a una piedra, o mejor dicho, junto a zumbador, en frente libre, avanzar. Luego, irse a la otra a la derecha y comparar. Creo que podemos hacerlo todavía más simple. Estamos aquí abajito. Habíamos dicho que una montaña es erosionable. Sí, tiene una montaña al lado, ¿no? Sí. Entonces, antes de irnos hasta acá arriba y checar esto y volver a bajar, pues aquí podemos avanzar directamente al frente. Y checar si hay un zumbador aquí. Primero que nada, checamos si hay un zumbador aquí. También si está el frente libre. Ajá. Entonces, pues... Bueno, sí. Primero que nada, checar si está el frente libre. Entonces, aquí se lo ponemos. Si juntas un zumbador, entonces... Vámonos con un... Si frente libre. Avanzamos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que avanzamos, este... Bueno, aquí esto va junto. Aquí va dentro de este... ¿Sí? Avanzamos. Estamos aquí. ¿Qué tenemos que preguntar ahora? Si estamos junto a zumbador, ¿no? Sí. Si estamos junto a zumbador, significa que... Cumple una de las condiciones para que esta montaña sea erosionable. Que tenga una montaña al lado. Entonces, aquí se pueden poner comentarios. Así, ¿verdad? Sí, pero... Se escriben de una diferente manera el pasado, ¿verdad? Ok. Sí, de todos modos, este... Aquí nomás es para esto. Lo pasaremos luego, Pascal. Al menos. Al menos. Significa que la montaña anterior... Cumple una de las condiciones para ser erosionable. ¿Profe? Sí. Una comparación que hay entre karls.js y karls.book es de que... En karls.book no afecta el orden de las funciones si una está abajo del program. Pero en karls.js, en Java, las funciones deben estar arriba del program. Hasta ahorita me percaté. Ah, sí. Aparte de que... Bueno, en Java no importa el orden en el que estén entre funciones. Pero deben de estar arriba del iniciar programa. Y en karls.js. Bueno, es que en karls.book no importa si el orden de la función y del program. Pero sí deben de tener su iniciar fin. Pero en karls.js sí importa. Ok. Sí, luego hacen cosas chistosas. Ahora estamos aquí. Y ya sabemos que estamos en una montaña, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a saber si la de acá al lado es erosionable? Pues, lo que podemos hacer es irnos hasta acá arriba. Y luego checar si la montaña de al lado es mayor, ¿no? Sí. Entonces, vamos con una base, con un gil de izquierda. Y luego con otra base, si estamos junto a un fumbador. Entonces, es que sí es irrazonable, ¿no? Así es. Entonces, aquí vamos a checar. Bueno, vamos a continuar aquí. Ahora tendríamos que irnos hasta arriba, ¿no? Sí. Ah, tenemos que mirar hacia el norte ahora. ¿Dónde está? La pone con un gil de izquierda. También, un solo gil... Ah, sí, cierto. Un solo gil de izquierda. Rofe, yo le doy el siguiente tip. Que cuando empecemos cada programa, desde un inicio ya tenga preparadas las funciones de las coordenadas. Así decía Martín. Sí, de hecho sería bueno eso. Este... Ok. Gira izquierda, luego mientras, junto a zumbador, ¿no? Sí. Mientras, junto a zumbador. Hacer. Avanza, ¿no? Eso a dónde nos va a llevar. A este punto de acá. Ahora, ¿dónde tenemos que checar? Aquí, ¿no? Y, pues, ¿cómo le vamos a hacer eso? Pues, tan simple como... Ah, bueno, acá le checo este comentario. Ahora, checar si la montaña anterior es más alta. Profe, ¿en los comentarios sí se puede poner Ñ? Al parecer sí. Ah, caray. Por lo menos aquí sí. En los de Karel creo que no. Karel Pascal ni Java. Ahora checamos si la montaña anterior es más alta. ¿Cómo le hacemos? Pues, avanzamos, ¿no? Para acá, arribita. ¿Por qué avanzamos sin preguntar? Porque esto máximo va a llegar a las 50. Avanzamos, giramos izquierda. Y luego... Ya estamos por acá, ¿no? Sí. Avanzamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, preguntar, ¿no? Si estamos, este... Junto a un zumbador. Sí, junto a un zumbador. ¿Qué significa? Sí, que ahí se va a hacer una erosión. La montaña... Sí puede erosionarse. Ero... ¡Ay! Erosionarse. Erosionarse. Ok. Entonces, pues ya sabemos que estamos por aquí, ¿no? Sí. Pues tenemos que erosionar... Bueno, poner la marca, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer para tomar la marca? Pues tenemos que irnos hasta arriba de la montaña y tomar el zumbador que está ahí arriba. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues primero tenemos que mirar hacia el norte, que sería repetir tres veces que la izquierda, según yo, porque avanzamos aquí. Aquí no está, ¿verdad? Está acá. Repetir tres veces que la izquierda para mirar hacia el norte, porque andábamos por acá... Y luego, mientras junto a zumbador... ¿Qué pasó? Con clic derecho, el de mientras junto a zumbador hacer avanza y ya lo va a poder duplicar. Ok. Mientras junto a zumbador hacer avanza. Profe, dice Sofía que Karel Otitlán no te acepta los programas con comentarios. Eh, no, Karel Otitlán no, pero ahorita nomás lo hacemos esto para que quede más claro en Karel Buch. Ya cuando lo pasemos a Karel Pascal, los comentarios ya no los vamos a poner. Profe, pero tengo duda. Entonces, entonces, ¿por qué en Karel Azul, cuando pones un comentario y eso es oficial de Karel Otitlán, no te marque error al compilado, pero al mandado sí te manda? Es por el evaluador, lo programaron de manera que no te aceptara comentarios, al parecer. Eh, sí, depende de cómo hayan hecho el juez, pero ahí difiere. Ok, nada más terminamos esta función y, pues, es que ya son las 12. Nada más terminemos esta función. Ok, ya estamos hasta acá arribita, ¿no? Sí. Entonces tendríamos que regresar. Avanzar. Esto nos dejaría aquí. Y tomamos ese zumbador, ¿no? Sí, lo bajamos. Eh, tomamos zumbador. Ah, ¿dónde está? Este. Acciones. Es que estoy viendo que tenemos un problema ahora. ¿Cuál es? El de dejarlo, nada más, eh, bueno, llega a la pared de hasta abajo, repito es gira izquierda, repito es gira izquierda y el de después de un de tres veces avanza y el de baja. ¿Cómo vamos a dejarlo en la fila 43? Digo, en la fila 53. Lo que le acabo de decir, profe, este, el implementación que libre va a avanzar, después va a girar izquierda y después va a repito es gira izquierda y después va a repetir y el de tres veces avanza y el dejas zumbador. Y ahora va con el siguiente De hecho sí Pensaba en que nos fuéramos hasta el tope del techo Para ya no contar zumbadores Pero nos ahorra más este Más Sí, nos ahorra acciones, lo que dijiste Oye sí, muy buena idea Entonces, ya recogimos este zumbador Estos se quedan en ceros Y ahora vamos a hacer esto Definir función Deja marca Y ahora aquí ponemos esto Ejecutar función Deja marca Y con esto, pues ya Lo debería dejar por aquí arribita Y ¿Esto cómo se llama? Elocionar, ok Uy, todavía faltan varias cosas Yo creo que por aquí Por ahora lo dejamos aquí